Continuando con el curso de anatomía para guitarristas, hoy le toca el turno al músculo coraco-braquial. El coraco-braquial es un músculo que se encuentra entre el brazo y el hombro. Lo voy a colocar. Y este es el coraco-braquial. Y se inserta por un lado en el hueso del brazo húmero y por otro lado en el coracoides o apófisis coracoides. De la escápula. Por eso adquiere ese nombre de coraco-braquial. Su función es acercar el húmero hacia el cuerpo. Entonces hemos visto el coraco-braquial. Y eso es todo por ahora.